Ser una locura 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 Quien sabe si algún día te vuelvo a ver Oh, oh, oh Who knows it tomorrow I'll see you again Na, na, na Oh, oh, oh Cerremos las cortinas Que nos pueden ver Ser una locura Dime qué pasó Qué casualidad Que nos encontremos tú y yo Te invito a un trago Encercate a mi lado Porque esta noche Vamos a perder el control Ser una locura Tell me qué pasó Oh, what a coincidence That we both have each other I'll invite you to drink Come on, run it to me Because tonight you know We're gonna lose control Shocker Dress Ray-Bom Mis hermanos My brothers Pa'l mundo entero Pa'l mundo entero Wee, wee Esto suena duro duro